Muy buenas, bienvenidos sean todos o nuevos videos de ElectroFix Hoy les vamos a estar mostrando el nuevo método de 5G eSIM Para los equipos de iPhone 12 hasta iPhone 14 Vamos a comenzar Muy buenas mi gente, aquí les vamos a estar mostrando lo que es el nuevo método de 5G eSIM Para los desbloqueos básicamente son casi estables Básicamente son 100% estables mi gente Está funcionando perfectamente Se basa en engañar el equipo con la SIM card que el teléfono está usando una eSIM Ok, vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer Este es un equipo de AT&T Yo les voy a estar dejándole la página de donde van a hacer el proceso para los de AT&T Tienen que básicamente instalar un eSIM No tienen que comprarlo Simplemente hagan lo que yo voy a hacer en el video Y van a seguir el procedimiento exactamente como yo lo voy a hacer Esto es requerido que tenga un ESIM de AT&T Porque el equipo es de AT&T y obviamente si es para los de T-Mobile yo les voy a estar dando otra página que es Mint Mobile Tienen que descargar la aplicación desde su teléfono Y yo les voy a estar dejando dando unas instrucciones para esos equipos O creo que voy a estar haciendo otro video para los de T-Mobile Ok, y así sucesivamente si el teléfono es de Spectrum pues tienes que buscar como activar que tenga un ESIM en ese Spectrum Y todo, o sea de todo, cualquier teléfono que vayan a procesar tiene que tener ESIM instalada Ok, vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es llenar esta información Lo primero que vamos a hacer es llenar esta información De que está aquí, de que está aquí Van a seleccionar lo que es ESIM El EID Number El EID Number eso ustedes lo consiguen cuando marcan el asterisco Lo voy a estar aquí marcando Y déjame tapar el número serie Ok, si los ven van a poner más que los últimos cuatro una más, ok Los últimos cuatro Ok, lo van a poner aquí Ok Ahora yo voy a estar dando aquí skip al video para que no se vea el IMI, ok Dejame un segundito Bien importante Tienen que usar el número IMI, el número 2 Que es el ESIM, ok Bien importante, no se nos olvide eso Ok mi gente Aquí lo que van a darle es a Lo que es a Activate One Device, ok Si no eres de Estados Unidos Tienes que usar un VPN, ok Si no, no te va a dejar hacer este proceso Aquí van a seleccionar 25 No se preocupen, no tienen que pagar nada Esto es solamente para que activen el ESIM Ya van a estar lo último Aunque le dan que no Y seleccionamos esta marquita Y le damos continue Aquí ponemos tu IMI Cualquier IMI Aquí lo vamos a dar aquí I have request ESIM downloaded Le dan aquí continue Ahora ya hasta aquí van a llegar Ahora van a ir a lo que es a celular del equipo Miren aquí, ve que llevo el profile Vení set up on AT&T ready for setup El ESIM, le dan open Y le dan activate En caso, en caso de que no les aparezca ese mensaje Simplemente van aquí a celular Le dan setup, celular Y le dan aquí set up ESIM Y ya está Y ya está Esperan a que levante la señal Aquí Le va a aparecer la barrita Y en caso de que no les aparezca las barritas Porque son de estados Son de otro país Simplemente esperan a que esto termine de setear Que termine de hacer el activate Como ven Aquí ya me activo ¿Vieron? Esto es recuerden Esto no es Recuerden El equipo es de AT&T Para decirle AT&T Porque estoy activando un ESIM de AT&T Porque el equipo obviamente es de AT&T Ahora El paso siguiente Una vez que ya esté configurado Ya eso no se va a quedar ahí dando vueltas Después que ya esté configurado Lo que van a hacer es insertar la SIM card ¿Ok? Con la SIM card Con la MKSD de 5.3 La insertan Ok Aquí van a seleccionar 5G mode ESIM ¿Ok? Ok Esto es bien Bien importante Mi gente Tiene dos modos Tiene AT&T Y AT&T 5G Van a primero activarlo Con AT&T regular Que viene siendo este de acá arribita Le van a dar a aceptar ¿Ok? Ahora vamos a apagar lo que es el ESIM Esto lo apagamos Ya no lo desactiven No lo pueden desactivar Simplemente lo apagan ¿Ven? Mira aquí Tú lo apagas Y ya está Y ya está Ok Ahora ya les va a aparecer Lo que viene siendo la SIM card de ustedes Mira que sencillo mi gente Así de fácil Ok Esto tiene dos métodos diferentes Yo he visto Yo he visto que el método AT&T regular Solamente da real LTE Es el más estable ¿Sabes? No me ha dado problema de nada Cuando lo cambio a 5G A veces me da problema Se le va la señal un poquito A veces Y se le va el 5G Pero se vuelve otra vez O sea la señal va a volver No es como antes Que hay que darle reactive No, no, no Ella va a volver solo Va a volver solo Sin problema ¿Ok? Pero el LTE En el modo de Déjame explicarle Lo voy a explicar Ok Déjame entrarle aquí En el modo de celular Nos vamos a ir a la SIM card Nos vamos a ir a SIM application Ok Le vamos a dar aquí a 5G mode Este método El de aquí El de AT&T AU Es el más estable O sea el más estable Que he probado ¿Ok? Pero Yo he estado probando el 5G A veces me baja la señal un poquito Dependiendo de ustedes Prueben ustedes allá Y A ver que están estables En esos países Lo bueno del 5G Es que te habilita el hotspot Como ven aquí Voy a seleccionar aquí El AT&T El normal Y ven Y van a ver aquí Que no tengo hotspot Vean Vamos para la que levanta La señal de nuevo Ok By the way Vamos a hacer las llamadas Deja que Ahí estamos Deja que levanta la señal Esperemos que levanta la señal Todavía está activando Voy a pegar la canción En caso de que le haga esto En caso de que le haga esto Que no les deje hacer llamadas Ve que no les deje hacer llamadas Van a irse aquí A los settings Célular Van a irse a la SIM card Y aquí le van a poner el roaming Le van a poner el roaming Y van a poner el 4T Ahora le damos aquí Y ahora sí Nos voy a dejar ya Deja prenderlo y apagarlo Déjame hacerle una pruebita La voy a cambiar a 5G A ver Tienen que Este es el único detalle Que a veces como que no te deje hacer llamadas Pero Después que te deje hacerlo Ya no vas a tener problemas Después que te deje hacerlo Ya no vas a tener problemas Vamos a cambiarlo a la 5G Vamos a apagar el wifi Ahora vamos a cambiar al 5G Este método pues está recién salido Todavía me falta Jugar un rarito con ella Vamos a ver En caso de que tampoco le funcione Lo apagan y lo prenden Y se supone que funciona Ahí funcionó Ahí sí funcionó Ahí está haciendo llamadas Ahí funcionó Vamos a probar el internet Ahí estamos Funcionando todo perfecto Mi gente Como ven Este Y Observen Que aquí se les va a habilitar El hotspot también Miren Miren Aquí mi gente ¿Ven? Que chévere Como si tuviera Factory Unlock Es una chulería mi gente Pero Como les digo Para este método 5G Pruebenlo A mi ¿Ven? Se me va a enseñar un poquito A veces Pero ya vuelve Miren Es lo que Mira lo que les quiero decir Ella se va a enseñar Pero va a volver otra vez No tienen que hacer nada Y ya llegó Yo lo que hago Es que yo lo cambio Para el ETI Yo lo cambio Para el ETI Y ahí se me queda estable Y no les va a dar problema De nada Pero deja que le va a entrar la señal Y ahí ya se llama ¿Ven? El ETI Pero el hotspot No va a estar disponible Como ven aquí ¿Ven? Aquí ya se desapareció Solamente en 5G No sé que tan estable sea En sus países Pero ven ese método De 5G Para que se rehabilite El hotspot Pero por lo menos aquí En Estados Unidos Este método está funcionando Perfecto El LTE Y funciona bien Esto es SimpleMovil Este Y nada mi gente Eso sería todo Básicamente Ya el teléfono Queda ahí estable Funcionando perfecto Lo vamos a apagar Y lo vamos a prender Ah By the way Le vamos a sacar la Syncal Y la vamos a poner Para que ustedes vean Que va a seguir funcionando Incluso Incluso Si tienen una Syncard Un ejemplo Ya el teléfono Está configurado ¿Verdad? Si tienen otra Syncard Miren aquí Él va a seguir funcionando Sin problema O sea Simplemente Le ponen el método De nuevo Y ya No hay que estar configurando La tarjeta Casi nunca Y nada mi gente Básicamente Pues ese sería El método Este Con lo que es El método De Sync Engañando al equipo Como que está utilizando La Syncal De Sync Este Y nada Cualquier duda O pregunta Ya saben que estamos En el grupo De Telegram Y nada Denle like Y follow Por favor Que me ayuda bastante Al grupo Y al canal de YouTube Que va a ser muy buenas tardes